Seguimos con una sucesión incalzante de vídeos dedicados a la jornada del 8M, jornada fecha señalada. Y en este vídeo vamos a hablar del feminismo. ¿Cómo está el feminismo? El feminismo de izquierda, más dividido que nunca. Hay actualmente, en el día de hoy, dos marchas divididas en Madrid, hecho que demuestra que incluso entre mujeres no se ponen de acuerdo y no son capaces de encontrar una línea común para defender básicamente unos mismos principios. Y señal de que el feminismo está roto es lo ocurrido, el episodio ocurrido a Carla Galeote y Cindy Takanashi, te preguntarás quiénes son, parecen personajes de alguna serie de anime o de algún dibujo animado de los 80 de robots, de eso que se transformaban o se componían y hacían cosas, pero no, son dos autoras feministas a las que les ha pasado esto que vas a ver a continuación. Fíjate, voy a hacer reacciones cada cierto tiempo para que vayas viendo cómo evoluciona la curva de agresividad entre los personajes de este vídeo, es tremendo. Fíjate cómo la primera le hace una pregunta bastante educada, le quiere saber por qué hablan de maltratadores, por así decirlo, hombres blancos, heteros, que se llama Manolo, ¿no? Y no de musulmanes, ¿no? Y fíjate, la otra le contesta además de una manera educada, ¿no? Diciendo, ay, te agradezco la pregunta, ¿por qué tal? Porque ese falso, esa falsa cortesía que muchas veces se tiene en los debates públicos. Y fíjate lo que pasa a partir de aquí. Madre mía, joder, estáis potentes, yo flipo, me gusta. Todo este tipo de cosas que delatan detrás de la cortesía un cierto tono agresivo-pasivo, ¿no? Quiero mostrarme agradable, pero en el fondo te estoy tratando de menospreciar, te estoy ninguneando con estas bromas, así, dejándote como con ironía en mal lugar. Y fíjate qué es lo que pasa, claro. Yo, hijo, a mí me gusta mucho, yo te voy a girar la pregunta, ¿por qué nosotros hablamos de la violencia machista de todo tipo de hombres? Le pongo Manolo, le pongo Mohamed, le pongo Ichen, pero en cambio hay otra parte de la sociedad que solo habla de la violencia machista cuando se llama Mohamed y no pone jamón. Hay algunas que aquí aplauden y hay otra que se pone de pie y inicia a hablar, pero vamos, ya tenía el discurso, ya tenía el discurso preparado porque al segundo que la otra se calla, esta inicia a hablar. Y dice, porque es evidente que la inmigración, la tratan de interrumpir con una estrategia, una estrategia de preguntar el nombre, ¿cómo te llamas? Es una forma de generar una relación de amistad, pero al final lo que estás haciendo es tratar de cortar a la persona. Le estás mostrando otra vez con ese tono agresivo-pasivo el hecho de que te quieres parecer que te estás mostrando interesada en conocer a la persona, preguntándole cómo se llama, pero en el plano implícito, en el plano subliminal, lo que estás haciendo es cortarle la conversación. Por tanto, por un lado le demuestra que te interesa, sí, cómo se llama, pero por el otro lado le estás demostrando que no te interesa lo que te está diciendo porque la estás cortando mientras habla. Y entonces, claro, esto está elevando el tono de la tensión. Hola, Carmen. Mira, yo entiendo perfectamente lo que estás queriendo decir y no quiero para nada caer en la banalización de esos crímenes ni nada. Pero, de verdad, creo que esto es un debate más extenso que ahora mismo no nos da tiempo para entrar en matices. Bueno, ya has escuchado, pero ojo, la otra, el vídeo está cortado, no sabemos lo que ha pasado. Y la otra vuelve con mayor vehemencia diciendo lo siguiente. Y fíjate cómo desde la mesa le contesta, mira, estoy hasta el coño, por favor, de verdad. Increíble cómo de repente, de una manera tan contundente, desde la mesa se contesta de una manera tan maleducada. Un momento, un momento, estoy hasta el coño, por favor, ¿se puede ir esta gente? ¿Me va a pasar el coño? ¿Verdad? Sí, por favor, es que, joder, es que estoy hasta el coño ya, ¿sabes? Mira, no. Esto está el coño ya macho. Están hablando entre hembras, ¿eh? Y se dicen macho. Mira, voy a escuchar, no voy a escuchar a una puta persona más. Fíjate lo que dicen. No voy a escuchar a una puta persona más que hable con agresividad, porque te puedo asegurar que yo también ser vital y ponerlo así. ¿Vale? Entonces, ya, no te voy a escuchar, pava. No voy a escuchar a ninguna persona que habla con agresividad. Si la otra simplemente le estaba debatiendo con argumento las cosas, y la que está siendo agresiva es ella, diciendo palabrotas, habiéndole cortado, habiendo utilizado un tono agresivo pasivo al principio, tratando de menospreciarla, y después, además, soltando una barbaridad de palabrotas. Es increíble. Y ella es la que dice que la otra le está agrediendo. ¿Tú te imaginas una persona así en una relación de pareja con un hombre? Es evidente que el otro, por ser simplemente su pareja, va a ser maltratador. Porque esa actitud de no saber ver uno la agresividad que tiene y proyectarla en el otro, al final, ¿a dónde te va a llevar? Seguimos. Joder, déjate. Me lo vas a contestar. No voy a contestar. No voy a contestar. Hombre, ya. ¿Podéis quitarle el micrófono, por favor? Incluso trata de censurarla. Violencia, agresividad, insulto, censura. Y lo que hace es achacar la agresividad a la persona que le estaba haciendo las preguntas y le estaba debatiendo con argumentos. Le han quitado el micrófono, le han quitado el micrófono arrancándoselo de la mano. Por tanto, esa podía ser tranquilamente una agresión. Agreden a la chica. Está diciendo que es la chica que está agrediendo cuando ellas le agreden, primero verbalmente y después físicamente. Pero quédate, quédate hasta el final porque vas a ver lo que va a pasar. Es increíble. Alucinas. No, no, yo sí voy a responder. A mí me gusta debatir. Pero es que la cosa es que el porcentaje del sistema penitenciario que hace precisamente que los agresores sean mayormente españoles. La otra tiene que gritar porque no tiene micrófono. La han silenciado y tiene que gritar. Están perdiendo también los papeles, claro. Pero están jugando ahora en condición de inferioridad. Porque unas tienen micrófono y otras no. No sé si estaban en un instituto. Porque se levantan unas personas que parecen que son profesoras. Y fíjate, al final, la chica acaba siendo denunciada. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Y dice, sí, la libertad de expresión. Y si hubiese sido un chico, estaría en la cárcel. Esta es la cruda realidad. Que le hubiesen denunciado por violencia porque le han dicho que ella estaba agrediendo. Si hubiese sido un chico haciendo lo mismo, ese chico tendría a día de hoy una denuncia por violencia de género posiblemente. O por delito de odio. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Y lo peor de todo esto es el perfil. El perfil de las personas que has visto en la mesa. Que han sido ellas las que han iniciado con un tono primero agresivo-pasivo. Ninguneándola. Después cambiando el tono de voz. Teniendo un tono de voz más agresivo. Después utilizando tacos, insultos. Finalmente pidiendo que le quitaran el micrófono. La silenciaran. La acusaran. Y finalmente agrediéndola de una manera física. Porque arrancar el micrófono de las manos requiere necesariamente agredirle físicamente. Y lo más increíble de todo esto es la actitud. La actitud de impunidad. De sentirse por encima de las otras personas. Que hace que este tipo de comportamiento trasladado a una pareja. Convierte la relación de pareja en una relación eminentemente tóxica. Donde la persona tóxica al final es la que proyecta la culpa de la agresión en la otra persona. Una persona que simplemente se está defendiendo. Esta actitud generalizada y extendida entre más mujer posible en relaciones de pareja. Al final se convierte en maltratadoras. Capaces de primero acusar y después incluso denunciar de maltrato a la víctima. Fíjate lo peligrosa que puede ser esta actitud. Lo peligroso que puede ser este modus operandi en una pareja. En una pareja donde puede haber un hombre. En este caso no sé cómo ha quedado la cosa. Pero desde luego la policía ha ido a pedirle el carnet de identidad. Porque alguien le ha, desde luego, ha llamado a la policía. Y ha sucedido lo que ha sucedido. Pero bueno, te repito, eso hubiese sido un hombre. Me gustaría que me dijeras qué es lo que opinas al respecto de todo esto. Y para ello te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad. Viendo cómo suceden las cosas. Para diferenciar los roles, los grados de responsabilidad. Y no quedarnos nunca, nunca, nunca con la versión oficial. La que interesa a aquellos que tal vez te quieran manipular. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Un beso y nos vemos en el próximo.